Antes de comenzar con el video, te cuento que en Pálpitos entró en vigencia la promoción de evolución 0 a 0 en partidos seleccionados. Si el mismo termina sin goles y tu apuesta es perdedora, te devuelven el importe de tu apuesta o línea en caso de tratarse de una combinada. Para conocer los partidos que están en promo, visita las bases sin condiciones en palpitos.bet.ar y con Pálpitos la diversión está en tus manos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que denominamos charlas futboleras. Hoy nos vamos a dar un enorme lujo internacional en el canal. Futbolista que es leyenda en el fútbol español, juega en el Atlético de Madrid, una leyenda total en el Depor, por eso nos pusimos a tono acá para charlar con él. El señor Donato, ¿cómo estás Donato? Es un placer tenerte en el canal. Hombre, para mí también es un placer. Hace tiempo que no estaba parado de dar entrevistas, pero me habéis pillado. Hay mucha gente ahí que está ahora también haciendo entrevistas y está llamando, pero yo le doy un descanso también, porque si atiende a todo el mundo también es complicado. Y luego salen unas cosas que otros vienen con malas intenciones y te cabrean un poquito. Bueno, acá siempre Donato, la idea es como lo dice el nombre, charlar de fútbol, tu recorrido, anécdota, tendrás un montón de cosas para contar. ¿Cómo te encontramos hoy en día? Mira, me encuentro bien, me encuentro en la ciudad de La Coruña, vine aquí a jugar el depo y termine mi carrera y al final me quedé. Siempre pensamos, no, los extranjeros, terminar mi carrera, me voy a otro sitio, un sitio de más sol, un sitio más tropical, un carioca de Rio de Janeiro. Pero en La Coruña mucha gente no entiende, no, es un clima totalmente diferente. Pero estoy muy contento, la gente aquí muy, muy receptiva, no, la gente muy buena. Y la verdad que estoy contento, estoy con toda mi familia aquí. Y bueno, sos alguien muy querido, hablábamos del depo, pero en el Atlético de Madrid también te guardan un gran cariño. Sí, la verdad que cinco años en el Atlético de Madrid, mi salida del Atlético de Madrid, muchos aficionados no encajaron bien, no, mi problema con resurgir. No, yo tenía un contrato con posibilidad de quedarme por tres años más en el Atlético y decidí no firmar, no, porque estaba triste con resurgir. Y luego después fue una sorpresa, que me hayan vendido para el Depo de La Coruña. Entonces, hasta hoy, mira, pareí de jugar en el 2003, estamos en el 2023, y encuentro con muchísimos aficionados del Atlético de Madrid por toda España y la verdad que me tratan como si yo nunca hubiera salido del Atlético de Madrid. Donato, bueno, hablabas de Jesús Gil, un personaje bastante especial, ¿no? Se habla mucho de lo que era él, aparte como presidente, como personaje. ¿Tienes alguna anécdota o algo? Sí, sí, no, Jesús Gil es una persona, mira, te digo, él es un personaje, tenía un carácter muy fuerte y tal, pero yo me llevaba muy bien con él, cuando yo fui fichado por él para el Atlético de Madrid, era como un padre, como trataba a mí, mi familia, mis dos hijas, que vinieron con tres y un año y medio, ¿no? Entonces, solo que después de las cosas, después de tres años, cuatro años, ya empezaron a venir los problemas, después que Luis Aragonés se marchó, ¿no? Entonces, hemos tenido nuestros percances, pero siempre me ha pedido perdón, una vez me llamó de negro, una vez me muerto de hambre, o cosas así, la gente extrapolaba y tal, pero luego me pedía disculpas y vi a mi esposa y pedía perdón a mi esposa. Entonces, era una persona que tenía este carácter, pero al mismo tiempo era una gran persona. Desde que vine para el Deportivo, cada vez que encontraba con él en un evento, siempre me abrazaba, fue el peor negocio que hice en mi vida, dejar de marchar y tal. Entonces, quiero decir, era una persona que reconocía los errores que había cometido. El error que había cometido conmigo me pidió desculpas, me pidió perdón, pero llegó un momento que yo me quedé triste y no tenía la alegría de seguir en el Atlético de Madrid. Podía ver por comodidad, por clube grande, ganar más dinero, estas cosas todas, podía. Pero yo lo que quería era rogar y ganar títulos y fue una sorpresa también para mí llegar al Deportivo y conseguir en el Deportivo todo lo que conseguimos en 10 años de Deportivo, seis títulos a un club que nunca había ganado nada, prácticamente. El primer título fue de la Copa del Rey de 95. Yo llegué en la temporada 93 y casi fuimos campeones, si no fuera por el tema con la equivalencia en el penalti. Entonces, son historias bonitas. Yo tengo muy buenos recuerdos de Jesús Gil. Hasta hoy me llevo bastante bien con Miguel Ángel Gil, con su hijo, con todos los hijos dele, con su esposa. Todos ellos me querían mucho, ¿no? Entonces yo tengo mucho cariño. Hay eventos donde tengo la felicidad de encontrar con ellos y la verdad que es un cariño diferente, ¿no? Es una cosa que yo estoy aquí en Coruña, pero me tratan, si te digo de corazón, me tratan mejor, a veces, en Madrid, con el Atlético de Madrid, que es aquí en Coruña. ¿Me entiendes? En términos de club, no en términos de afición. En términos de afición, no tengo nada que quejarme. La afición del Deportivo me quiere, la gente me quiere mucho, ¿no? Así como me quieren también los del Atlético. Pero en términos de club, me tratan mucho mejor en Madrid, en el Atlético de Madrid, que yo estoy aquí en Coruña. Donato, tuviste una etapa exitosa en Deportivo de Coruña. Nombrabas ahí algunos torneos, ganaron muchas cosas. ¿Cuál fue el torneo más significativo? Recuerdo ahí un gol importante que hiciste para ganar la Liga. Mira, volviendo un poco atrás, ¿no? Tú me habías pedido una cosa anecdótica. Yo fui fichado por Jesús Gil en el trofeo Ramón de Carranza. No sé si... O si te hablas de los dos troféles más bonitos, la Teresa Herrera y el Ramón de Carranza, ¿no? Y el Vasco había ganado el año 87 y en el 88 jugamos la final contra el Atlético de Madrid. Y hicimos dos partidos con el número 8. Explotamos un balón en una jugada dividida entre yo y Juan Carlos. Él vino con los tacos y yo fui de punteira. Explotamos un balón. Mira, una cosa de dos. Y yo creo que Jesús Gil se enamoró de ahí, del 8, y yo estaba con mis maletas faturadas para volver a Brasil. Y me llamaron por teléfono en el aeropuerto. Mira, tú tienes que quedarse aquí que hemos vendido, te hemos vendido para el Atlético de Madrid. Y yo creo que fue un fichaje muy anecdótico. Así como te conté, tú me habías pedido algo anecdótico con Jesús Gil. Este era un personaje. Me vio en dos partidos y a veces me gustaba de Lucho. A veces empezó a preguntar a todo el mundo, ¿es Lucho? ¿es Lucho? ¿es Lucho? Y él fue y me fichó. Entonces, fue una cosa muy bonita. Y perdona que corté tu pregunta. No, no, está bien, está bien. No, te había preguntado de esa etapa del Super D, por donde ganaron muchos títulos. ¿Cuál había sido el más significativo para vos? El más significativo, me hiciera esta pregunta, yo siempre contesto que es la Liga. La Liga para mí es el título más difícil para un equipo estando en el deportivo. Un equipo modesto, una ciudad pequeña, un equipo que acababa, estaba con un proyecto, no hecho por Lendoro, que estaba a cada día y a más. Yo llegué aquí en 93 con la ilusión de que pudiéramos superar lo que habíamos hecho la temporada anterior, que fue tercero puesto. Entonces, yo intenté, yo mira, yo no voy ahí, no quiero quedar menos que esto. Y casi gané la Liga, y el Atlético de Madrid casi barra este año, ¿no? Entonces, fue una apuesta muy, muy bonita y yo tenía mucha ilusión de ganar una Liga con el Atlético de Madrid, solo gané dos copas de rey. Entonces, cuando vine aquí, en una ciudad pequeña, un club más modesto, más pequeño, en el primer año de ganar la Liga, y luego después de seis años, que es el año 2000, temporada 99-2000, fue ahí que ganamos la Liga. No, gané dos copas con el Deportivo, dos copas de rey, tres supercopas. Mira, con el Atlético de Madrid jugué dos supercopas, no gané ninguna. Con el Deportivo jugué tres y gané las tres. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, lo que he ganado aquí con el Deportivo fue tremendo, ¿no? Ganamos las dos copas de rey, la final contra Valencia, que era una rivalidad por haber el tema del penalti de la Liga de 93-94. Entonces, jugar contra Valencia era unas ganas de ganar y poder quitar aquella espina. Una revancha. Tiene un sabor de boca, ¿no? Entonces, ganar aquella primera Copa del Rey fue tremendo. Llegar a Coruña era una locura. Luego después, claro, la más bonita, podemos decir que fue el Centenario del Madrid. No, ganar no campo del Real Madrid, el Centenario del Madrid, donde la festa estaba toda montada, de ir allí y ganar. Esto fue tremendo, ¿no? Pero yo tuve la felicidad de las cuatro Copas del Rey, jugar el Barnabéu. Ganei una con el Atlético de Madrid, del Real Madrid. ¿Te imaginas? Ganei una Copa del Rey con el Atlético de Madrid en el campo del Real Madrid. Es una locura. La gente que está aquí no tiene ni idea de la competitividad que tiene. Atlético de Madrid, Real Madrid, ¿no? Para los aficionados del Atlético de Madrid ganar el campo del Real Madrid, y la Copa del Rey. Entonces, ¿tú imaginas la locura que fue? Entonces, para mí todos los títulos fueron importantes, sobre todo la Liga. La Liga, yo me quedaría con la Liga porque yo me quedaría muy mal, ¿no? Si no hubiera terminado mi carrera y no hubiera ganado la Liga. Para mí era una cosa que tenía en mi mente desde que llegué a España, era ganar la Liga española. Bueno, antes de ese plantel, bueno, te tocó compartir con muchos jugadores. Te tocó jugar con Lionel Scaloni. Corregime si me equivoco, compartiste con él. ¿Te imaginabas que iba a lograr esto en un futuro? ¿Un entrenador campeón del mundo con lo que hizo en Argentina? ¿Se veía un perfil como de entrenador? No, no, no. Sinceramente, no. Yo me alegro mucho, tengo mucho cariño, tengo un respeto grande por Scaloni, Scaloni también me respeta mucho, nos jugamos varias veces juntos. Él, dentro del vestuario, siempre fue una persona muy motivadora, no mismo no jugando, mismo estando en el banquillo, era aquella persona que tiraba de los compañeros, no, vamos, vamos, tal. Pero la verdad es que nunca podíamos pensar que Scaloni iba a ser entrenador. y además de la selección argentina, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad es que me quedo muy contento con él. Yo acompañé él cuando fue a Sevilla, ¿no? Yo creo que con, con, ¿cómo se llama? El que estaba ahora en el Flamengo. El entrenador que le vuelve para la selección. Sí, se me fue el nombre ahora. Sí, también se me fue el nombre. Estoy con él aquí, a este lado. San Paoli. El discípulo del otro argentino. De Bielsa. De Bielsa. Porque San Paoli, sí. San Paoli, tío, es una gran persona que tenía ahí su staff y dio la oportunidad de Scaloni empezar a trabajar con él. Luego fue la selección, lo llevó y mira, se fue y Scaloni quedó. Entonces, ver la selección de Argentina con Leo Scaloni y Ayala, ¿no? Sí, Ayala, ¿no? Con Ayala, sí. Y Walter Samuel. Entonces, es muy bonito ver esos jugadores entrenando y triunfando en el fútbol, ¿no? Entonces, es difícil, pero la verdad es que Scaloni tiene este tato bueno de saber llevarse con la gente en vestuario. Por lo menos, él como jugador se llevaba bastante bien con todos los jugadores. Jugando o no jugando, era una persona que siempre estaba motivando, ¿no? Y cuando salía para jugar, aprovechaba su momento. Era un jugador muy de motivación, ¿no? Entonces, yo creo que, a veces, el vestuario necesita de una persona así, saber controlar, saber aquellas personas que necesitan de más atención, otros. No, porque es difícil. La vida de un jugador es difícil porque cuando estamos jugando está todo bien, pero cuando no jugamos el jugador es malo, ¿no? Entonces, los jugadores, muchos somos egoístas, ¿no? Y cuando no estamos jugando, estamos enfadados, estamos tal. Y él, en este punto, creo que está sabiendo llevar bastante bien la selección de Argentina, ¿no? No es lo mismo entrenar un club que entrenar una selección. Una selección, tú vas, está ahí, elige los mejores, juega dos partidos, un partido, y cada uno se va para su país, y hay que tener un acompañamiento, ¿no? Y otra cosa es estar día a día con los jugadores. Llega un momento que, por eso que es difícil, tú ver que muchos entrenadores hoy dure mucho tiempo en una equipo. Antigamente, el Deportivo Erureta quedó seis años, Tosha quedó dos, o tres, o Asenio, cambiaba muy poco. Pero ahora, yo veo para el Brasil y veo ahora el Deportivo, cada dos por tres está cambiando el entrenador. No, yo creo que el trabajo está siendo más del resto del Deportivo que del propio entrenador, porque el entrenador tiene que trabajar con aquello que le traen, no lo que le quiere. Entonces, para mí, este es uno de los grandes problemas en el fútbol. Hablábamos de los entrenadores, ¿no? Bueno, es el caso de Scaloni. Tuviste un entrenador muy emblemático en España, como Luis Aragonés. ¿Qué representó en tu carrera, Luis? Mira, para mí, con diferencia, Luis Aragonés fue el mejor entrenador en el sentido de entrenador y de persona, de amigo, ¿no? De compañero. Cuando tenía que discutir, nos discutíamos, casi salíamos a los gritos y tal, pero se terminaba allí, no guardaba rancores, se quedaba... Si había falado, venía, te pedía desculpas, ¿no? Entonces, siempre habló conmigo, Donato, tú sé que eres extranjero, no eres del país, lo que necesites, si tienes algún problema, habla conmigo y yo, si tengo que hablar con el presidente, hablo, pero no te quieres sin hablar conmigo si tienes algún problema. Entonces, quer dizer, es de... Tuve muchos entrenadores, pero tenía un entrenador que me trató de esta forma. Cuando pareí, salí del Atlético de Madrid, cuando él iba a salir del Atlético de Madrid, yo hablé, Luis, si sale de aquí, levame de aquí, porque esto aquí va a virar un caos, ¿no? Porque él era una persona que controlaba mucho el presidente del Atlético de Madrid, y no resurgí. Entonces, cuando Deportivo me fichó, estuve con él, él me iba a llevar para Sevilla, porque él fue a Sevilla, pero Deportivo me fichó antes, ¿no? Entonces, quer dizer, tuve trato con él, llamaba a él para darle fuerza con el tema de la selección, me atendía, yo, mira, hay que poner a Senna para rogar, hay que poner el negro, si no pone el negro, no va a ganar, ¿no? Y se reía, y al final Senna rogó, y fue campeón de la Eurocopa, no, ahí ganaron, entonces, para mí, fue de los pocos entrenadores que tuve, así, esta felicidad, porque para mí es una felicidad terminar mi carrera, y poder llamar, y la persona te atender, y te tratar como si fuera un amigo, ¿no? Y yo creo que se trata de esto, pero en el fútbol hay mucha... hay una amistad que no es una amistad verdadera, no, jugamos muchos años, yo jugué muchos años con Scaloni, pero, ¿cuántas veces he hablado con Scaloni? En un año, a lo mejor hablé una o dos veces, cuando ganó la... el mundial, le mandé un mensaje, me contestó, me dando las gracias, quer dizer, esto es bonito, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, la persona te contesta y te devuelve la llamada, ¿no? Entonces, hablamos muy poco, pero también te puedo confessar que tenemos un cariño, un respeto uno por el otro, que es muy bonito. Entonces, todas las veces que mandé un mensaje a Scaloni, siempre me contestó y siempre le felicito y su alegría para mí es... yo me quedo contento por cada vez que Argentina gana algo, a no ser de Brasil, ¿no? Claro, claro. Donato, te iba a preguntar también, alguna vez, leyendo tu historia y demás, te escuché hablar de... cuando te tocaba enfrentarte con Simeone en una cancha como futbolista, era un jugador bastante complicado ya, pero puede ser... Mira, Simeone era un fenómeno, a mí me encantaba ese tipo de jugador, Fernando Redondo, a veces cuando teníamos nuestros piques entre brasileños y argentinos y uruguayos y dentro del campo siempre había este pique, ¿no? Entonces, yo tengo un cariño, un respeto muy grande con Simeone, pero cuando nos enfrentábamos... Era fuerte. Siempre teníamos que estar con un oro delante y un oro detrás. Yo... me despisto, me pego en la leche. Si él se despisto, yo también le pego en la leche. Mira, era una persona que jugaba muy duro, siempre pensando en su equipo, pero en esta época era el fútbol que me gustaba. Levo una patada, la devuelve, terminó el partido, se acabó el problema, nos abrazamos, entonces, yo se voy a Madrid hoy, encuentro con Simeone, me trata con cariño, otro día levantó de la mesa, vino a saludarme, y tal. Yo creo que lo que hemos conseguido en el fútbol, esta amistad, este cariño, es muy bonito. Yo veo a Simeone, que es una persona que encajó perfectamente con la afición del Atlético de Madrid, encajó en el club, ya lleva muchos años, y la verdad, pero dentro del campo, si tengo que jugar contra Simeone, jugué con selección de España y Argentina en Calderón, en Madrid, era una patada, y cuando yo tenía una oportunidad, también le daba otra patada, nos mirábamos, pero nunca se pasó de ahí, siempre fue como un pique, voy allí, si puedo dar una patada en el tobillo desde el cabrito, entonces, este tipo de provocaciones, pero yo no fui a la sede, nunca pasó de eso, yo me acuerdo, antes de un partido, Simeone, ya calentando, ¡Ey! te voy a dar la noche, y yo le salimos a calentar, ya está picando, entonces, yo hablaba con el rival, Rivaldo, tú estás ahí con la camisa de Rivaldo, mi gran amigo Rivaldo, yo hablaba, Rivaldo, no va a pipocar para Simeone, yo no voy a estar comprando tu pelea con Simeone, yo siempre estaba me provocando para que hubiera un pique dentro del campo, no te vaya a quedar con miedo de Simeone, yo no voy a estar comprando tu pelea con Simeone, esto antes de, en la semana de un partido, vamos jugar con la madre, mira, a ver si va a tener miedo a hierro, si hierro te da una patada, va a tener que ir ahí para dar una patada en hierro, porque tú te va a quedar con miedo, entonces, entonces, había, había este tema, este pique, y te digo, Simeone, la gente habla es muy duro, duro, hay que ser duro, hay que marcar su territorio, y él, como jugador, era muy buen jugador, internacional, con Argentina, ha estado mucho tiempo, muchos años en la selección, y la verdad que, nos tenemos mucho cariño, estar ahí con la 3 fui a Madrid, y seguramente, si voy ahí, siempre me va a tratar con mucho cariño, una persona fantástica. Donato, ¿cómo se da tu nacionalización a la selección española? Y hay una anécdota, puede ser que te pusieron 10 años más en el pasaporte, te aumentaron un año. Mira que buscaste esta información, Paulito. Sí, sí, creo que mi pasaporte caducó, y fui renovado en vez de poner en el año 62, estaba en el 52. ¿Qué es eso, señor Márcio? No sé, ya me cuestioné por el tiempo, la gente habla que yo era mayor de lo que soy, y no, tú imagina, yo rogué a Estelo casi 41 años, si hubiera nacido en el 52, eran 50 años, 51 años. Entonces, hay esta, esta anécdota, pero yo creo que fue un pasaporte brasileño, yo no sé si fue un pasaporte español, ahora mismo no sé qué decir, pero esta posibilidad de correr la nacionalidad española, fue una situación buena para mí, en el sentido que yo dejaría de ocupar la plaza de extranjero, en el Atlético de Madrid, en el Atlético de Madrid iba a poder fichar a otro extranjero, y yo tenía la posibilidad de ir con el Brasil o con la selección española, entonces, tenía dos posibilidades, pero cuando ya corré el pasaporte, cuando saqué el pasaporte de la nacionalidad española, yo me sentía olvidado por Lazzarone, por la selección de Brasil, yo estaba bastante bien aquí, estaba contento, cuando salí del Vasco de la Gama, estaba en un pico de mi carrera buenísimo, jugaba de central, era titular absoluto en el Vasco de la Gama, hasta hoy soy considerado uno de los mejores centrales que pasó en el Vasco de la Gama, todo el mundo hablaba de posibilidades de selección, Lazzarone fue campeón conmigo con el Vasco, y luego después va a la selección y no me lleva, yo estaba aquí con el Atlético de Madrid, estaba bien, era titular, tanto yo como Gautasar, y la primera temporada había marcado ocho goles, me parece, pero no, no, me sentía olvidado por la prensa, y cuando yo saqué el pasaporte espanol, la prensa de Brasil hablaba que yo había dejado de ser brasileño, como si yo fuera un traidor, de reír de ser brasileño, para ser espanol, y era mentira, yo tenía los dos pasaportes, yo solo aceptía la nacionalidad espanola, si no perder mi nacionalidad brasileña, pero en Brasil la información que se passaba a la gente era que yo había dejado de ser brasileño para ser espanol, entonces yo no sé hasta qué punto esto me ayudara, la gente de la prensa no me ayudó en nada con el tema de la posibilidad de la selección, pero te digo, cuando vine para el Atlético de Madrid bicampeón con el vaso de la gama, titular indiscutible, uno de los jugadores más regulares de la plantilla, y no tuve la posibilidad, cuando tuve la posibilidad de ir, teníamos un partido de eliminatoria contra el Real Madrid, entonces el presidente pedió que en vez de ir tres partidos, si yo pudiera solo ir dos para poder jugar contra el Real Madrid y al final no pude con la selección brasileña, entonces joguei contra el Real Madrid, eliminamos el Real Madrid, marquei el gol que eliminó el Real Madrid, entonces, son situaciones que pasan y luego después era esperar a que me llamas por la selección española para poder jugar y para mí tardó mucho, yo no creía que me iban a llamar, por más que estuviera jugando, por más que estuviera bien, y la afición siempre pidiendo que Donato estuviera en la selección, pero creo que era irresistible con mi llamada para la selección española. Pero dejaste un gran recuerdo, hiciste algunos goles, recuerdo en el debut con Dinamarca te toca convertir. Entonces, él asumió la selección española y yo tuve un problema con cremente en el Atlético de Madrid y él fue echado de la selección justamente por este problema conmigo. Era un problema personal, no era deportivo. Entonces, cuando él se marcha y al cabo de dos meses se va a la selección española, yo mira ahora no voy ni con Brasil ni voy con España porque va a ser imposible ir con cremente. Entonces, pero después de él, yo tenía todo aquí con el Deportivo con el Atlético de Madrid para ir a la selección para jugar el Mundial de 94, pero no me llamaba. Yo sabía que humanamente era imposible. Para que cremente me pasara, que me llamara era como si hubiera que pasara algo sobrenatural. No. Y es lo que pasó después del Mundial de 94, Guardiola ya no quería más vestir la camiseta de la selección española y Fernando Hierro estaba lesionado. Entonces, Andoni Goicochea que era su segundo, hablaba para él que no había mejor jugador que yo para esta posición. Entonces, fue cuando me llamó. Entonces, yo hasta me asusté. Yo no lo creo. Si yo me estaba llamando para la selección, yo no lo creo. Realmente lo quiero mucho por más que hemos tenido todo ese folión ahí y tal, pero le quiero mucho. Me encuentro con él, le saludo, él muy bien conmigo. Pero para jugar era complicado, ¿no? Entonces, cuando me llamó yo, mira, no me lo creo. Si yo me haya llamado, me va a llamar ahora después del Mundial. Si yo vengo todos estos años ahí, rogando, vim para el Deportivo de la Coruña en la temporada 93. Si tú mira, marquei 10 goles o 11 goles esta temporada. Es decir, todo el mundo gritaba cremente y tal, donate la selección, cremente y tal, donate la selección. Pero él no me llevaba. No, entonces, mira, después del Mundial me va a llamar. Yo no me lo creía. Entonces, cuando fui ahí me quedé un poco en suspense. No, qué va a pasar aquí que este tío ahora me está llamando después del Mundial. Entonces, cuando llegué ahí, te puedo decir que fue un trato esquisito desde el utilero al presidente de la Federación Española. La gente conmigo, los jugadores me llamaban de maestro o otro. Tú aquí eres el que manda. Yo, coño, estoy llegando aquí por primera vez y la gente me está poniendo y me dando una moral, me rogando todo el peso. Mira, es como si me hubiera dado el brazo de capitán, que era su bizarrete, pero automáticamente, mira, si hay una falta, tú puedes tirar aquí, tú eres el que manda. Tú aquí, tú lo que tú quieras. tú vas. Entonces, tío, yo me acuerdo con mucho cariño, me emociono hablando de la selección española, porque el trato, ese trato, yo nunca podía esperar, ¿no? Yo no esperaba, ¿no? Yo conocía esta gente de rogar contra ellos, de dar patada, de tal, pero que tú vas a la selección y te trate de esta manera, para mí fue una cosa fundamental. Y luego va el partido contra Dinamarca, de Schumacher, y Michael Lauderdale, por sus hermanos, quer dizer, tenía una selección bonísima. Y yo voy a debut, ganamos 3-0 y marcó el gol, quer dizer, sería una locura, tú no puedes imaginar lo que paseí en estos días, yo, es como te digo, me emociono, paseí, jugué un partidazo, marquei gol, terminó el partido, toda la prensa en el centro del campo, me entrevistando y la afición en el San Espíruano, y todo gritando Donato, Donato, y tú vendo toda aquella multitud de gente gritando tu nombre y levantando los brazos, y yo me quedaba con la pele arrepiada, con la pele de galinha, como se dice, madre mía, nunca pensé en una situación como esta, si tú me preguntas cuál fue el momento más bonito de tu carrera en fútbol, yo creo que fue mi debut con la selección española, ¿me entiendes? tú debutar, ser el primer brasileño a debutar con una selección de otro país y la gente te tratar de esta manera, yo hablaba, si yo fuera con Brasil, nunca sería tratado así, como la gente me está tratando, uno, que los jugadores aquí, como te hablé, me trató como si yo fuera la estrella y me dieron el número 10 a mí como si fuera el 10 vale, venga, ponemos el 10, nadie quería poner el 10 que era un número muy de responsabilidad, yo debutando con la selección española con el número 10 contra Dinamarca, ganamos el partido, gané el troféu de mejor jugador, esto que te estoy contando de la gente del estadio empezar a gritar tu nombre, donato, esto para mí fue, y cuando llegué en el vestuario en la fiesta de los jugadores, los bizarretos, los canizales, todos me abrazando, todo, era una cosa de locos, la gente todo me felicitando y a raíz de ahí volví a ser llamado para volver a jugar con la selección contra Uruguay, aquí en Riazó, voy, marco otro gol, empate el partido y vamos perdiendo, marco otro gol, vamos a a Bélgica, estamos ahí también otro partido del eliminatorio, metemos 5, sale el primero, marco yo el primero gol, tres partidos, tres goles, y yo pensaba, cremiente, ahora no me puede dejar de aquí, no tiene como dejarme de aquí, tres partidos, tres goles, entonces yo era prácticamente titular absoluto en la selección, los jugadores me querían un montón, un penalti, yo tenía que batir, yo era una persona muy querida por los jugadores, nunca pensei, nunca pensé que sería tan reconocido así por los jugadores, no solo por la gente, pero los jugadores están ahí, gente que jugó el Mundial, gente que jugó el Madrid, Barça, aquella cosa toda, y de repente te trata, te da ese trato, que es una cosa, tú sabes que los sudamericanos son unas veces muy, yo no me imaginaba llegar a la selección del Brasil y que uno me llamó Maestro, senta aquí, yo no me imagino, la mejor posición va a pasar, pero aquí lo pasó y la gente hasta hoy nos encontramos con Luis Enrique, con Sérgio, con la gente, todos, siempre que nos encontramos es una una alegría, entonces yo estuve ahora antes de ayer en la federación para sacar las bolitas para la Copa del Rey y el trato exquisito de la gente, entonces yo estoy muy contento aquí en España. Bueno, hablabas de tu cariño, del cariño que te tienen en España, todo lo que fue la selección y terminaste aclamado usando la número 10 con lo que significa, bueno, surgiste del fútbol brasileño, del Vasco da Gama, ¿tuviste la posibilidad en algún momento de volver al fútbol de Brasil? Sí, sí, he tenido la posibilidad de volver, sobre todo cuando estaba Bebeto y había interés del Flamengo que Bebeto volviera a Brasil y una de las de las posibilidades era que yo volviera con él y yo estuve aquí en una época con el Deportivo que yo no sé si había ya terminado mi culpo aquí con el Deportivo tanto que Lendório había dado permiso a que el presidente de Compostela viniera a hablar conmigo y Compostela había barrado para la segunda división y yo vino gente aquí en Coruña para hablar conmigo con permiso de Lendório para que yo fuera para Compostela y yo mira para ir a Compostela yo a lo mejor volvería a Brasil pero volver a Brasil si todo el mundo quiera salir de Brasil para venir a Europa yo en aquella época no tenía ninguna gana de volver a lo mejor cuando parei de jugar aquí con 40 años si hubiera pensado a lo mejor hubiera volvido a Brasil y terminado mi carrera pero volver a Brasil nunca hubiera pensado en volver pero siempre te digo que hubo esa posibilidad de de Flamengo de que Bebeto iba para allá también había posibilidad de que yo fuera pero yo quería quedarme aquí en España y terminar mi carrera aquí Donato y del fútbol argentino que conoces algún equipo que te guste que te hubiese gustado jugar no sé siempre se habla de los grandes quizás conoces otros siempre ha habido jugadores que fueron para Argentina en el caso de Silas también uno de los ejemplos que fue una persona muy importante brasileña que fue muy importante en Argentina casi siempre los brasileños no iba para Sudamérica no salía querían salir de Brasil para Europa mi sonho era ir con la selección brasileña y poder venir a Portugal o Itália o Espanha entonces nunca pensei pero siempre se acompañó el fútbol de Argentina Boca Juniors River Plate había jugadores muy buenos había equipos muy buenos pero yo jugué en Taza Libertadores en Argentina pero nunca pensei en la posibilidad de ir sabe cuál fue mi problema es que creo que puede haber sido un problema es que yo no tenía un representante que me buscasse equipos a lo mejor si tuviera representante yo no hubiera jugado tanto cinco años en Atlético de Madrid no hubiera jugado diez años de Deportivo como te comentei era como si me culpo en el Deportivo hubiera terminado para que en Dório dé permiso que Caneda el presidente de Compostela mande alguien para hablar conmigo sino que el Deportivo ya no está interesando que yo me quede no entonces yo quede 10 años en Deportivo pero te digo de verdad fueron muchas fueron muchas luchas Rodrigo fueron muchas 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 luchas no fue una cosa así porque Donato era bueno porque jugaba y tal pero los últimos cinco años fue una lucha tremenda siempre estaban buscando una manera de quitarme entonces a lo mejor si hubiera tenido un representante hubiera ido ha habido jugadores de aquí que se fueron a México o Butragaino o otros jugadores que fueron Schuster también Schuster puede ser Schuster también parece que sí entonces cuando tenés representante tú te quedas un poco vulnerable si hubiera representante estoy convencido de que no hubiera jugado tantos años de deportivo cuando surgió esta situación con el Endorio ya hubiera buscado otra persona cuando vino Benjamín Toschek en 96 y quería ser una limpeza de deportivo se habló conmigo que yo ya era mayor con 32 años con 33 años que ya era mayor que ya había dado todo que había que dar por el deportivo y yo ahí en la pretemporada llamei a un representante y dijo mira tú no te preocupe yo consigo el equipo para ti ya y yo vale pero como estaba entrenando en la pretemporada en Villalba seguí entrenando como si no hubiera pasado nada y terminó entrenamiento y ven él mira pensando mejor mejor que tú te quieres mira ahí ven que quedamos que me quedan que me va es mejor que tú te quieres no te puedo prometer que tú vas rogar mira yo no quiero que ningún entrenador me prometa que yo voy rogar si yo tengo que rogar va a ser por mi travar mejor que tú te quieres y luego fue un trato muy raro me dejaba afastado de los de los 16 jugadores que él contaba y éramos tres para ser un rondo unas cosas de loco ¿por qué no me marché para quedarme aquí para tratarme así como me está tratando y al final joguei un partido amistoso antes de empezar la liga la semana de la liga jueves contra Betanzos yo no quis el capitán porque estaba enfadado jueves sábado no tiene ninguna condición de jugar la liga a lo mejor ni está en el banquillo y yo estoy aquí en Betanzos el partido la liga empieza contra el Real Madrid y Rodrigo yo voy a esto bueno Donato tú tienes tu nombre juega como si tuviera que jugar un partido profesional bien salía el partido mira hice un partido metí un golazo del centro del campo tú no imagina todo levantó el estádio aplaudiendo estádio pequeño de Betanzos todo mundo que estaba ali fue un golazo eso una parábola que el porteiro pensó que era un centro y yo cuando el intenta volver ya no da más tiempo fue aquella aquella cosa preciosa y todo mundo autógrafo foto donato tal llega viernes estamos calentando para empezar el entrenamiento viene él cerca de mí con los peitos repartiendo quiere jugar mañana y yo le mira está de broma conmigo claro que yo quiero y salió y yo que sentiu que él conmigo yo pensé a lo mejor viene en plan de tal porque yo no quis colocar el brazo de capitán porque yo estaba con la calentura como voy poner un brazo de capitán con la calentura que estoy paso el brazo de otro que tenga más tranquilidad ahora mismo entonces yo pensé creo que viene en plan de vacilar conmigo y cuando va a empezar el entrenamiento va a me dar el peito en la equipo titular con Mauro Bebeto y yo no puedo creer empecé en treinar y fue sábado jugamos contra el Real Madrid metemos 5 en el Real Madrid jugué el partido fue titular toda la temporada y con él renoveí otro año me vino a brazo me dio la mano mira tu ganaste tu renovación por tu trabajo pero yo estaba a punto de mira porque que no me marché de aquí mira como las cosas que pasan de estar jueves descartado para jugar porque jueves no tiene casi tiempo para descansar para el sábado llega sábado me pone para jugar tío y ganamos el partido hice un partida y la verdad que fue una festa entonces como te digo muchas luchas la gente no sabe de esto vosotros como aficionado no sabe a veces la lucha que tiene un jugador no donato pero tu siempre jugó siempre jugué pero deportivo llegó un momento que tenía seis centrales nunca vi una equipo con seis centrales porque siempre traía un jugador para me quitar el posto y al final terminaba yo jugando pero teníamos seis está mirando mi carnet de identidad o va a mirar mi parte deportiva si no está contento con lo que estoy haciendo habla y yo me voy pero siempre cuando me va sacar no tú ya tienes 36 años no tú ya tienes 37 años yo para de mirar mi carnet si yo no estoy dando el rendimiento que tú quieres me habla y yo me voy y al final yo salí del deportivo y no sabía que era mi última temporada si yo mismo donato no tuve tiempo de despedirme de la de la ficción así como se despedió como se despedió todo el mundo este último partido entonces fui aquí doí entrevista agradecer la gente yo no pude estaba de vacaciones y de repente mira no contamos más contigo vamos renovar la plantilla tal no se falta que venga así terminó mi carrera deportiva por eso te digo el deportivo para unas cosas actúa muy mal muy mal yo creo que a veces está en esta situación por lo mal que trata la gente no puede ser nada bueno creo que la gente te recuerda y mucho quizás no conoce a profundidad estas cosas pero el recuerdo de la gente siempre es lo que lo que queda no bueno nombraste ahí jugadores de mucho nivel no para cerrar la charla y agradeciéndote el tiempo siempre hacemos un juego con los invitados que hacemos si pueden elegir tres compañeros que lo volvieron loco en lo futbolístico como una mirada de aficionado pero que ustedes lo veían dentro de la cancha un jugador que vos decías juega otra cosa está a otro nivel te tocó tener compañeros muy muy cracks que estaban encima de la media claro si hay buenos jugadores y hay aquellos grandes que están por encima tú hablas del deportivo de tu carrera con los que te tocó compartir hablando de Brasil mira tuve la felicidad de jugar con Romario con Roberto Dinamite con Giovanni pero hablando de España tuve la felicidad de jugar con Pablo Futre con éramos los tres extranjeros Baltasar que marcó 37 goles en la primera temporada luego jugar con Schuster para mí es un honor le peleé ya en final de carrera pero yo disfruto yo soy un jugador que además de jugar disfruto con aquellas personas que tú estás hablando que está por encima en otro nivel aquí en deportivo después yo sé que fueron más años y tuve la felicidad de jugar con Bebeto Bebeto yo ya le conocía en Brasil pero a mí me ha sorprendido aquí porque aquí el fútbol es más duro pero Bebeto demostrado ser una persona además de cláxica súper inteligente no dejaba que la gente le llegase para dar una patada y además todos los balones dentro de la área lo metía el cabrito era buenísimo tuve la felicidad de sento campo igual que Mauro no hay sento campo defensivamente igual que Mauro Silva para mí no ha habido quizá en la parte ofensiva no es tanto aquel jugador pero en su hábitat era el mejor el que jugaba a su lado siempre era bueno entonces yo destacaría en el deportivo jugadores como Rivaldo como como Fran para mí fue uno de los mejores jugadores españoles también Valerón Diego Tristán Macay es que hay jugadores que para mí uno de los mejores centrais que jugué en mi carrera deportiva fue en la IB yo me entendía con la IB era como uno mirar para el otro parecía un matrimonio uno mira ya sabe y la mujer está enfadada ya sabe lo que tiene que hacer entonces yo miraba a la IB me miraba ya sabíamos lo que lo que teníamos que hacer entonces eso para mí es también muy gratificante un tío que jugaba muy bien y que conmigo fue uno de los mejores centrales que jugué en mi carrera deportiva entonces son muchos jugadores que estaban en este nivel el Deportivo yo creo que conseguió traer a muchos jugadores unir a muchos jugadores pero yo destacaría esto Bebeto así Bebeto era tremendo para mí yo tengo mucho cariño el Mundial que ha hecho en el 94 él era el mejor jugador Romario pero para mí Bebeto también fue uno de los mejores jugadores que he visto en el Mundial Donato yo te iba a decir como aficionado y ser chico y ver el Super Deport me volvía loco a mí Yalvina un espectáculo Yalvina Yalvina era un mago Yalvina un fenómeno que hacía cosas que te derra Yalvina es una jugada que te derra marcado igual que la gente siempre pasa la lambreta de Yalvina en el partido contra el Real Madrid y la jugada de Yalvina contra Celta pero te digo también para mí Rivaldo particularmente opinión de Donato Rivaldo fue uno de los jugadores más importantes brasileños que ha pasado por España para mí era un jugador que no era esta magia de Yalvina pero era un jugador completo marcava goles de cabeza de todo una habilidad tremenda solo tenía una pierna pero con esta pierna no hacía falta la otra es el único jugador que vi regatear para la perna derecha y tirar la puerta con la perna izquierda Yalvina como 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 esto geralmente tu regateia para la esquerda para tirar con la esquerda una vez un partido encaró y regateó para la derecha tirou a porta con la izquierda Yalvina como este solo que fue que fue un camisa 10 habló que no fue Ronaldinho no fue Neymar fue Rivaldo para el que más vendimiento quizá los otros sean más vistosos más más habilidad pero como resultado como Rivaldo para mi era tremendo cuando el Deportivo fichó a Djalminha y estaba Rivaldo yo pensé vamos ganar la liga vamos ganar metimos 7 goles aquí en PSV y yo vi Rivaldo Djalminha Fran Mauro con este equipo vamos ganar la liga y justo nesta noche Barcelona fichó Rivaldo pero era era un equipo que yo yo este partido como bobo repetido yo disfruto viendo jugar yo disfrutei con Djalminha en entrenamiento cada entrenamiento cada partido era estos jugadores que tienen magia igual que Thiago el y el Demazín para mi tienen magia estos jugadores y así cosas impresionantes cuanto más en problemas está más bonito hace las cosas para para arreglar los problemas entonces jugar cuando es al lado de estos jugadores para mi fue yo siempre digo que jugar al lado de Schuster yo jugaba de central y robaba los balones toma 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 los balones y yo disfrutaba de las cosas que hacía cuando él no estaba yo tenía que hacer su trabajo pero cuando él estaba robaba el balón por Luis Aragón y mira si tenemos que salir jugando aquí vamos dar el balón adonato quien sabe salir jugando si tenemos que pasar el balón para quien tenemos que dar a Schuster entonces los jugadores tienen que ser inteligente buscar los más los buenos no para para si yo tengo uno él mejor allí porque que voy dar el balón a otro do él mejor porque del mejor donde va salir las mejores jugadas no Schuster para mí la visión que tenía de juego era una cosa impresionante a mí me impresionaba no impresionar pero como te digo yo disfruto disfruto viendo jugadores grandes jugadores Zico Cidane Maradona jugadores como veo Ronaldinho Gaúcho para mí uno de los jugadores que más disfruto viendo se Ronaldinho va jugar una pachanga hoy en cualquier sitio a mí me gustaría estar allí para ver porque voy disfrutar viendo hacer cosas que otros no lo hace para mí este Ronaldinho Gaúcho fue de los jugadores que más me atraí y te digo con todo cariño hasta hoy veo vídeos Ronaldinho como controla el balón como la jugada de Ronaldinho Gaúcho es un fenómeno cabrito su manera de reír de hacer a la gente se divertir estos son jugadores que para mí son únicos bueno Donato para no robarte más tiempo y te agradezco mucho por esta hermosa charla algún mensajito que se le pueda dar a la gente que nos vea o nos escuche si mira la verdad quiero dejar aquí un abrazo y me quedo contento de poder hacer esta entrevista contigo a través de nuestro amigo Diego que es un gran coleccionador también de camisas entonces dejar aquí un abrazo para Diego dejar un abrazo para ti toda la gente de Argentina y todos los que nos están asistiendo este video esta entrevista y con todo cariño te dejar un abrazo aquí lo pasé bien contigo hablo mucho a veces hablo demasiado pero la verdad que fue un placer y cuenta conmigo cuando quieras bueno Donato muchos éxitos en lo que viene y te mando un gran abrazo desde Argentina vale si hablo con Scaloni dale un abrazo de mi parte ojalá ojalá me pudiera atender está más complicado ahora con el campeonato los jugadores la gente ahora está más está muy tocable está muy está muy complicado así es un abrazo muy grande vale amigo un abrazo un saludo a toda Argentina